Nuestro tema médico, hongos en las uñas y que realmente es una infección por hongos en las uñas llamada onicomicosis y es una alteración común y además responsable alrededor del 50% de todas las infecciones de las uñas y es más frecuente entre los hombres que entre las mujeres y eso que nos pintamos las uñas. Está conmigo la licenciada Yamilet Chanchan, ella viene de Casa Muñoz, bienvenida. Gracias, mucho gusto, es un placer visitarlos y comentarles un poco sobre este tema. Bueno, generalmente no puede ser que tenga un hongo en la uña porque se ha golpeado una uña. Sí, la verdad que con frecuencia nos llegan a nuestras sucursales deportistas, personas que juegan fútbol, básquetbol y llegan de que se le tienen un hongo en la uña del dedo gordo generalmente y dicen, mire es que le di muy fuerte a la pelota, entonces ya se me hizo hongo, entonces ahí es donde nosotros entramos. Exacto. Y por eso es importante lo que es el diagnóstico para que ellos puedan tratárselo con el medicamento adecuado y importante darle el seguimiento porque uno de los quizás problemas que se dan los hongos es que el tratamiento es un poco lento y la persona debe tener mucha disciplina y constancia para poderlo eliminar. ¿Se pone algún medicamento? Sí, de hecho hacemos lo que es el pedicuro clínico, hacemos una devastación de la uña porque quieras o no cuando hay hongo, si ustedes han notado puede tender a engrosarse. Como capas. Ajá, exacto, entonces se van formando esas capas que son como los diferentes niveles de los hongos de la uña y para que el medicamento realmente surta efecto debe de eliminar, romperse como esas barreras que se tienen dentro de la uña. Y yo quisiera que me acompañe y vamos a ver que es una demostración de como debería de ser un pedicure clínico y usted trae bastantes elementos también. Sí, por acá hemos traído como lo más esencial que nosotros usamos donde prácticamente queremos demostrarle a las personas cuál es el proceso en sí de un pedicuro clínico. Yo siempre les hago el comentario. ¿Y esto ya está empacado al vacío? Debidamente esterilizado porque ese es un punto de que muchas veces el contagio de los hongos se hace por no desinfectar adecuadamente lo que son los utensilios. Ahí hay que tratárselo para que no venga un hongo. Así es, porque a raíz del golpe lo que sucede es que queda hueco, entonces hay filtración de agua, entonces como ya dijimos para que se dé el hongo debe de haber presencia de humedad, entonces cuando no bañamos no alcanzamos como a secarnos. ¿Y se tiene que colocar uno algo? Sí, nosotros tenemos lo que son productos que le van a ayudar en eso, son como fungicidas, tenemos unos que son estéticos, otros que ya son como médicos. Cuando un hongo no se va es mejor ir a hacerle una prueba de la uña. Sí, definitivamente. Hay en casos de que es necesario hacer hasta como un cultivo para identificar porque ya usted se puso varios tratamientos y nada le funciona, es mejor identificarlo ya a nivel microbiológico. Bueno, en caso de Muñoz hay varias. Sí, contamos con varias sucursales, actualmente tenemos cinco sucursales, próximamente la cesta, tenemos Unicentro Soyapango, tenemos Cascadas, tenemos Plaza Merliot, La Joya. ¿Con cita o sin cita? De las dos maneras, estamos para satisfacer al cliente, si gustan pueden llamar al 226-321-71, usted llama y dice, mire yo quiero una cita en tal sucursal y lo redirecciona. Porque tengo un uñero y necesito que me vean, generalmente son urgencias o ya para prevenir porque ya sabemos que es un pedicure clínico, que es diferente al estético. Bueno, le agradezco muchísimo a nuestra invitada, ella nos acompañó, Yamilet Chanchan de Casa Muñoz, gracias también a nuestras modelas y también a la chica que nos acompañó hoy. Bueno, todo mi cariño para ustedes, gracias por estar pendiente de Milena tu amiga y bueno, siempre tenemos bastantes temas para ustedes pendientes en nuestras redes sociales. En Facebook queda el programa y usted puede compartir las secciones y también en YouTube queda todo el programa entero para que usted lo pueda ver o compartir con una amiga. Hasta la próxima, chao. ¡Gracias!